Buenas tardes amigos, estoy aquí para informarles cuál es la postura que esta empresa tiene en base a la resolución que la Comisión de Lucha Libre dio con respecto al resultado del encuentro de LAPAR y LAPARCA el pasado día 6 de junio entre Primaria 18 y a la letra 15. Hemos sido notificados por parte de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal de que el resultado de dicho combate ha sido anulado debido a las circunstancias en que finalizó dicho encuentro, específicamente por la intromisión de personas no programadas como son los perros del mar. Y aunque en un principio dimos a conocer que el ganador absoluto había sido LAPARCA respetando el fallo del réper, el hijo del tirante, reconocemos como autoridad competente a la Comisión de Lucha Libre, misma que está facultada para imponer su criterio cuando es basada en reglamento. Por lo tanto, esta dirección general y esta empresa acata los lineamientos de esta Comisión de Lucha Libre y el resultado, como aquí lo dicen, ha sido nulificado. Espero que en próximas semanas hablemos un poco más de este tema y iremos a conocer qué es lo que seguirá después de esto. A todos ustedes muchas gracias y sigan viendo Lucha Libre. Ahí está la determinación. La única autoridad que decide qué sucedió, usted ya lo vio, así que no hay vuelta de hoja. Y siguiendo con este tema, LAPARCA hace tiempo, pues sabía que podía revolucionar la lucha libre. Por eso le pidió a los perros del mal y a su perro aguayo que le dieran permiso a llegar a AAA y ya ustedes vieron lo que pasó en triple manía. Pero qué es lo que está sucediendo en la actualidad, por qué surge todo este movimiento. ¡Terrible, tremendo, devastador! ¡Los perros, los perros! ¡Uno, dos, LAPARCA en el nombre! ¡Llegaron los perros del mal a ayudar a LAPARCA! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ahora sí! ¡Ardió otra olla! Luego de la pausa en AAA, sin límite, el nuevo megacampeón, Dr. Wagner, se une a Octagon para enfrentarse a los maníacos. ¡Y en fuera el titular, Electroshop, tiene sed de venganza! Yo, Joe, Nico, ¿qué pasó? We're waiting for Conan. We're waiting for Conan. No sabe, Conan no está aquí. ¡Está en Estados Unidos! ¡Bien! ¡Sí, lo sé! ¡Está en Estados Unidos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡No hay de mi estilo! ¡¿Cómo?! ¡Adiós! ¡Porfa! ¡No hay de mi estilo! ¡No hay de mi estilo! ¡Vamos, segunfiano! Por supuesto, tiene sangre mexicana, pero reniega de la misma. El físico que posee es impresionante. Con ustedes, este fuera de serie, el papá de Shoki, Hernández. Son Hernández, oriundo de la madre patria. Bienvenido sea, don Cristóbal de Quevedo. García y Bóngora de la Borbolla. Albornoz de los Montedos. Aquí está el caballero de noble Hidalguía. Es un profeta. Es el zorro. Y arriba la legión extranjera. Y claro, el público se le entrega. Porque en triple manía yo demostro quién manda. No le importa lo que diga la comisión. Mucho menos el nombre. Solamente tenía un objetivo. Demostrar la supremacía. Y así lo hizo. A la escena. El ganador de triple manía 18. L. A. Pan. Señoras y señores. La caravana proyecta. A la máxima figura de la lucha libre de nuestro país. Al hombre más importante de la lucha. El sensacional cibernético. ¡Gol! Ellos no pertenecen a nadie. Son mercenarios. Si ustedes los quieren contratar. Les van a dar su tarjeta. Mercenarios de la lucha libre. Indomables. Ellos son fuera de serie. Luchadores extremos. Luchadores que solamente piensan en la destrucción. Ha llegado la 1-8-7. Ellos son. Ellos son. Yo. Líder. Y por supuesto. El papá de todos. Dicho. El millonario. El millonario. El millonario. El millonario. El millonario. Lutero a ganar una caída sin límite de tiempo mi querido doctor Fonzo Morales cuando empiece a hacer un apunte rapidísimo Andrés doctor al estar con en Estados Unidos ha determinado que el profeta el zorro sea el que comande la legión extranjera han determinado que el profeta por Dios que bárbaro que bárbaro y que Marón ya sea jefe de Manzana gracias así lo tomaré con mucha sedia y usted residente en jefe en neurocirugía neurocirugía aquí está después de la triple manía él decía y cantaba el nombre el nombre donde estará el nombre el nombre neurocirugía es una especialidad que estudia a los geólogos y a los de ella ya están medio tocados por lo pronto Leapark ya se ha pronunciado de dos sillas extremos los de la 1-8-7 ajá y en el que dicen de Leapark mira 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 ese angelito de Leapark ya empezó llegó a lo suyo a su mero mole que golpe que golpe de Leapark bueno pues él es lo suyo y aquí conecta el zorro el zorro el zorro príncipe de Donoju doctor Alfonso efectivamente y aquí tienen ustedes amables amigos a Leapark conseguido por Gullet para la patra manera como acrimilla a ese rey de la lucha extrema a esta que es Leapark el orgullo